Vida mía, me desangro lentamente si no estás Porque presiento que tú ya eres mía Porque la fuerza del destino te ha traído a mí Para que tu sonrisa ilumine así mis días Para que tus ojos lindos como estrellas Sea la luz de mi camino en las noches que no estás Porque el amor sincero es para siempre Porque tú llevas la promesa de lo nuestro ayer tu tiempo Porque tus labios me lo han dicho, yo sé que también me quieres Porque este lazo indestructible es más fuerte que tú y yo